Música Jueves Santo Meditación sobre la institución del Santísimo Sacramento Considera que en todos los misterios aparece el amor inmenso que Dios nos ha tenido Pero puede decirse que la institución del Santísimo Sacramento es el milagro y la obra maestra de su amor Y como el compendio de todos los demás misterios Sea que se considere el motivo que Jesucristo ha tenido para instituir el Santísimo Sacramento Sea que se atienda a todas las circunstancias que concurren en esta institución Todo nos manifiesta su amor incomprensible Todo nos da a conocer el exceso increíble de su amor Este amor apareció excesivo en el misterio de la encarnación En el cual el verbo se unió hipostáticamente a la naturaleza humana En la Eucaristía el mismo verbo que se ha unido a la humanidad santa Se une verdaderamente y realmente a cada hombre en particular Apareció inefable este amor en su nacimiento en un establo Que cuna para un niño que es Dios En la Eucaristía este hombre Dios se abate Se anonada bajo las especies de pan y de vino En un espacio cuasi indivisible Y todo esto para satisfacer el amor inmenso que nos tiene Su vida pobre, humillada, oscura, por espacio de treinta años Es un misterio admirable Pero, ¿qué misterio más admirable que Jesucristo sobre nuestros altares hasta el fin de los siglos? En el estado más humillado, el más oscuro que pudo imaginar jamás hombre alguno Piérdese y se confunde el entendimiento en la escena trágica de la pasión del Salvador Su muerte es un misterio verdaderamente incomprensible ¿Puede un Dios omnipotente dar una señal más maravillosa de su amor a nosotros? Pues, porque no puede, al parecer, dar una señal más grande de su amor a nosotros Quiere que este prodigio, que no se ha obrado más que una vez sobre el Calvario Se perpetúe sobre nuestros altares en la adorable Eucaristía Y todo esto por satisfacer el amor extremo que nos tiene Pero, ¿cuál es el motivo y cuál es el fin de la institución de este misterio? El motivo es satisfacer el deseo inmenso e incomprensible que tiene de darse a sí mismo todo a nosotros Y de la manera más íntima, diríase que tiene en nada todos los bienes que nos ha dado Todos los beneficios de que nos ha colmado Si no se diese todavía a sí mismo Y lo hace haciéndose nuestro alimento Y nosotros nos hacemos en verdad muy ricos Puesto que, como dice San Agustín Dios se hace una posesión nuestra Verdad es Que el fiel posee a Jesucristo por la fe Según el idioma de San Pablo Pero esta no es más que una posesión de conocimiento Y de un conocimiento muy oscuro El justo le posee por la caridad Pero es una posesión que se hace por la conformidad de las voluntades Y no por la unión de las sustancias Mas en la comunión poseemos a Jesucristo por una posesión muy íntima Muy verdadera, muy real Le poseemos con un dominio tan absoluto Que no podríamos poseerle más absolutamente Jesucristo en la Eucaristía es nuestro propio haber Es al mismo tiempo nuestro pastor y nuestro alimento Nuestro médico y nuestro remedio Nuestra guía, nuestro viático, nuestro redentor Y el precio de nuestro rescate En fin Que se propone en el seamos todos suyos Que no amemos más que a él Que en él hallemos nuestro consuelo En las adversidades nuestra fortaleza En las mayores tentaciones nuestro valor En los combates con el enemigo de nuestra salud Nuestra patria En este lugar de destierro nuestro camino En el viaje que hacemos Y la verdad que debemos escuchar y que debemos seguir David llama a este divino alimento El compendio de las maravillas del Señor San Agustín El término de la omnipotencia de Dios Santo Tomás El mayor de todos los milagros Y la reunión de todas las maravillas Dios solo que las hace Puede comprenderlas Nosotros no podemos más que admirarlas Y amar al que las hace Considera que no hay cosa Que así ofrezca una alta idea Del exceso del amor Que hace obrar a Jesucristo Todos estos milagros En la institución de la Eucaristía En las circunstancias En que lo hace La víspera de su pasión y de su muerte Hace propiamente aquí su testamento Por el cual nos deja en herencia Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad Se deja todo a sí mismo Si hubiese tenido alguna cosa mejor Y más precisa También nos la hubiera dado Nos da este don inestimable Algunas horas antes de su muerte Esto es Teniendo presentes en su imaginación Todos los tormentos que los hombres Le preparaban Todos los oprobios con que había De haberle dentro de pocas horas Todos los instrumentos de su pasión Azotes, espinas, cruz, ignominias Dolores, sufrimientos La muerte, en fin, en una cruz Y a la vista De todos estos tormentos Instituye Jesucristo El sacramento de la Eucaristía Es decir El milagro más incomprensible De su omnipotencia De su bondad Y de su amor Puede concebir el entendimiento humano Este prodigio Pero Y no sería otro Aún más incomprensible Si el corazón del hombre Por quien se ha obrado este prodigio Negase a Jesucristo Su reconocimiento Y su amor Pero ¿Podría suceder Con que los hombres Correspondieran A un beneficio Tan insigne? De ningún modo Todo le era conocido Entonces mismo Estaban presentes A su espíritu Todos los desprecios Todos los sacrilegios Todas las irreverencias Todas las profanaciones Horribles Que se cometerían Contra su sagrado cuerpo Tenía delante De sus ojos Los horribles excesos A que se orrojaría Contra este divino sacramento La malignidad diabólica De los herejes Todas Las comuniones Indignas De tantos malos cristianos Todos los sacrilegas Irreverencias Que se cometerían En nuestras iglesias A pesar de esta multitud Espantosa de ultrajes De impiedad De religión Jesucristo Instituye este misterio De amor Que debía ser La memoria continua De su pasión Y que por la malicia De los hombres Debía renovar Por decirlo así Todas las ignominias De ella ¿Comprendemos bien El exceso Del amor infinito Que el salvador Nos testifica En la eucaristía? Pero ¿Podemos tampoco Comprender El exceso De nuestra ingratitud Hacia este amable salvador? Jesucristo No tiene necesidad De los hombres Y sin embargo Es tanto Lo que los ama Que le parece Nada El quedarse Encerrado Por ellos En una hostia Hasta el fin De los siglos Tanto Aprende El placer Que tiene De estar Con ellos Los hombres Por el contrario No pueden pasar Sin Jesucristo Y sin embargo Le aman Tampoco Que tienen Por nada Esta maravilla Tampoco Caso hacen De la dicha Que gozan De tener Continuamente A Jesucristo En su compañía Jesucristo Habita corporalmente Con nosotros Y nosotros No nos apresuramos A hacerle La corte A indemnizarle En alguna manera Con nuestras Adoraciones Con nuestros Respetos Con nuestra Devoción De todas Las ignominias Que ha sufrido Durante su pasión Y desde la institución De este adorable Misterio He aquí Señor Lo que de hoy En adelante Será el motivo De mi confusión De mi sentimiento Y de mis lágrimas Y yo espero Con el auxilio De vuestra gracia Reparar con mi amor Y con mi culto Mis irreparaciones Mis reverencias Pasadas Y mi olvido Yo os tengo Realmente presente En la Eucaristía Oh Dios De mi corazón Nada tengo ya Que desear Ni en el cielo Ni en la tierra Vos habéis cuidado De prepararme Un alimento Contra todos Los esfuerzos De mis enemigos Propósito Propósito Puede decirse Que la iglesia No nos propone Hoy otra cosa Que el amor Extraordinario A Jesucristo Nos testifica Nos testifica En la Eucaristía Y las Innominias Que ha sufrido Desde la institución Maravillosa De este adorable Sacramento Ya de parte De los judíos En todo el curso De su pasión Que comenzó Inmediatamente Después Ya de parte De los malos Cristianos Por su irreverencia Y sus comuniones Sacrílegas La solenidad Y la celebridad Pomposa De la festividad De este gran misterio Está reservada Para otro tiempo Entrad pues En el espíritu De la iglesia No omitiendo Nada Para reconocer Este amor Y para reparar Cuanto sea posible Con vuestra devoción Todos estos sacrilegios Y todas estas profanaciones Comulgad hoy Con nuevo fervor En acción de gracias Por la institución De este adorable misterio Y por la concesión De un beneficio Tan insigne La visita De las iglesias Además de este Primer motivo Debe dirigirse A reparar Tantas indignidades Y tantas irreverencias Cometidas Proponiendo Estas visitas Con una pública Satisfacción Que damos a Jesucristo En el Santísimo Sacramento Evidad Un defecto Que es muy común En un acto De la religión Tan importante Guardaos bien De hacer estas visitas Con un espíritu Disipado Y del todo Mundano Que nada Tiene De religioso Más que la costumbre Visitad Las iglesias En silencio Sea vuestra modestia Una prueba De vuestra piedad Y vuestra devoción La de vuestra fe Entrad en las iglesias Con los ojos bajos Como un vasallo Que habiendo faltado Al respeto A su príncipe Va a pedirle perdón Y reparar Sus faltas Con su humillación Y su respeto Deteneos Deteneos algún tiempo En cada iglesia Considerando lo que Jesucristo Ha padecido Durante su pasión Y lo que padece Todavía De parte De los herejes Y de los malos cristianos En la eucaristía Pensad Cuantas irreverencias Profanaciones Y sacrilegios Se han cometido En la iglesia En donde os halláis Esta misma consideración Debe obligaros A permanecer Más tiempo En aquella iglesia En que vosotros mismos Habéis faltado Más veces Al respeto Y en vuestra parroquia Acompañad Estas reflexiones Con un verdadero sentimiento Y un arrepentimiento Vivo Con cuanta razón Podría regresar Regarse Con lágrimas El pavimento De las iglesias En el camino Empleaos En meditar Los ultrajes Que sufrió El Salvador Cuando fue Llevado Por las calles De Jerusalén En medio Del griterío Del pueblo Después de haber Visitado Todas las iglesias Que pudierais Pasad Todo el tiempo Que os sea posible En la noche En la iglesia En donde debéis Ser enterrados Y allí Dilatad Vuestro corazón En la presencia De Jesucristo Detestando Vuestras Y devociones Y todas Vuestras irreverencias En el lugar Santo Dispensa Dios En este día Grandes favores A todos los que Desempeñan Con fidelidad Y con fervor Todas estas prácticas De piedad Tan interesantes Alabado sea El Santísimo Sacramento Del altar Sea por siempre Bendito y alabado Salud El Señor De piedad Y con fidelidad Y con fidelidad Y con fidelidad Gracias por ver el video.